Después de la controversia que se ha generado por la construcción de un deportivo en el fraccionamiento Guadalupe, donde se derribaron, según la autoridad, tres locales, pero según los inconformes, 11 pequeños localitos, tiempo y espacio acudió al lugar. Y ahí escuchamos el testimonio de los comerciantes. El secretario del ayuntamiento, él nos mandó al jurídico, platicamos con el jurídico, el jurídico nos hizo una entrevista, ¿verdad?, para ver nuestra situación. Nosotros les dijimos que realmente no estamos en contra de este proyecto, porque es un proyecto muy importante, pero que queríamos saber la situación por la cual nosotros íbamos a pasar. Estamos inconformes por la forma en como actúa el gobierno municipal, porque yo quisiera revertir, dicen primeramente que fueron tres locales, aquí está cada quien de los locatarios, pero fueron 11 locales, los que ellos destruyeron, hablan ellos que fue una propiedad que les donó el mismo Issste. Aquí yo les quiero enseñar un documento del registro público de la propiedad, en donde con fecha 11 de noviembre de 2015 aparece como dueño el propio Issste. Y ellos aseguran pues que no hay condiciones inadecuadas, que son poseedores legales por documentos entregados por el Issste. Yo aquí lo que tengo es este papel, mire, este papel es una posesión que aquí el señor no lo vendió a nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, él nos dio esto que es la posesión, porque a él el Issste se lo dio en posesión, entonces él a nosotros no lo vendió. Nosotros siempre pensamos que estábamos comprando algo bien y pues ahora no sé, no sé qué fue lo que compramos. ¿Cuánto pagó usted? Yo pagué la cantidad de 100 mil pesos aquí al señor. Nunca nos dijeron tal día se van a salir porque vamos a tumbar o algo, nunca. Y según tienen comité de vecinos, yo no sé para qué es el comité de vecinos. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.